Hola, ¿cómo están? Ahorita estamos en esta tienda Kiss Me, que se dedica a cosméticos y bueno, vamos a ver la tienda, pero la dirección, esta es calle del Carmen, estamos aquí enfrente de ambulancias de este hospital, pero vean bien, es esta tienda de Kiss Me, ¿ok? Vamos para adentro. Aquí nuestra amiga Monse nos va a mostrar los productos que hay. Hola, buenos días. Bueno, nos dedicamos a lo que es la cuenta de mayoreo del cosmético. Tenemos variedad en delineadores, rímenes, rubores. Vamos a empezar con la parte de los delineadores. Estos son unos delineadores en lápiz. Son neones. Todos tienen súper buena pigmentación. Este por blister te queda en $388. La pieza te viene saliendo en $6 pesos. También contamos con precio de pieza. La pieza te viene quedando en $10 pesos. Este que es el delineador de gatito es en plumón con colores metálicos. Este por blister te viene saliendo en $432. La pieza te viene quedando en $9 pesos adentro del blister. Y precio de pieza suelta en $15 pesos. De este lado tenemos lo que es el delineador en plumón 36H. Este es de los mejores delineadores que ahorita se están vendiendo. Y tiene una buena pigmentación. A ver si se ve bueno. Este por blister te queda en $216. Te viene saliendo la pieza en $9 pesos adentro del blister y la pieza suelta en $15. De aquí para acá vamos a comenzar con los delineadores en líquido. Este trae el pincel súper finito. Ahí está bonito también. Esto es una prueba de agua a base de aceite. O sea, no sé, es muy difícil que se corra o que se corte. Este por caja te queda en $624. Adentro de la caja la pieza te viene saliendo en $26. Y la pieza suelta te queda en $30 pesos. Seguimos con este igual. Es la misma presentación. Las botellitas vienen como muy bonitas. Está bonito. Igual. Fue el pincel súper súper delgadito. Igual es a base de aceite a prueba de agua. Este por blister te sale en $360. Adentro del blister te queda en $15 pesos la pieza. Pieza suelta en $20. Seguimos con este que también es delineador en líquido. Igual viene súper delgadito. Este por blister te queda en $432. Adentro del blister la pieza te queda en $18 pesos. Por pieza suelta en $20. Igual tenemos otro delineador en líquido con diferente presentación. Súper súper delgadito. Lo mismo que los demás. Es a base de aceite a prueba de agua. Por blister te queda en $360. La pieza dentro del blister te queda en $15 pesos. Y la pieza suelta en $20. Después tenemos los delineadores en color pastel. El blister te viene surtido. Trae color rosa, color verde pasto, lila, verde menta, amarillo y azul. Y esos son nuestras de temporada, ¿verdad? Estos tonos. Estos tonos son los que se venden más. Igual todo te pigmenta súper, súper, súper bien. Ah, se ve padre. Te dejo un acabado mate. Este por blister te sale en $240. La pieza dentro de la caja te sale en $10. Y la pieza suelta en $15. Ok. Este es igual a un delineador negro 36H. Este es como el plumón, pero en líquido. Este es igual a base de aceite y a prueba de agua. Este te dura súper, súper, súper bien. No se corre con el sudor, no se quita con el agua. Te sale muy bueno. Ok. Este por caja te sale en $192. Adentro de la caja te queda en $8 pesos. También tenemos precio de serie, que es a partir de 6 piezas. Te lo ponemos en $9. Y la pieza suelta menos de 6 piezas en $10 pesos. Después tenemos delineadores neón. Estos son activadores. Estos tienen un color en la luz natural. Y en la luz violeta o la luz de aro tienen otra pigmentación. Ah, ok. O sea, brillan en la oscuridad o cambian de color. Ajá. Brillan en la oscuridad. Ah, se ve padre también. Este por caja te queda en $336 con 48 piezas. La pieza te viene quedando en $7 pesos. Igual precio de serie a partir de 6 piezas en 8 y pieza suelta en 10. Estos son delineadores con glitter. Este la caja te trae 24 piezas. Te viene saliendo en $192. La pieza dentro de la caja en $8 pesos. Y la pieza suelta en $15. En la mayoría de los productos manejamos lo que es precio de serie a partir de 6 piezas. A partir de 6 piezas se te mejora el precio. No como el de caja, pero se te mejora el precio. Ya no se te da precio de pieza suelta. Ya oyeron chicas, aquí dan buen precio. Desde una pieza te venden por mayoreo y también por varias piezas te hacen bonito descuento. Y como ven, pues hay surtido. Bueno, ahorita también nos va a indicar nuestra amiga, pero vean, también hay varios productos. Continuamos. Continuamos. Vamos a ver si se alcanza a ver. Sí, sí, se alcanza a ver que brilla. Sí. Bueno, y hay varios tonos. De ahí nos seguimos como que con las sombritas en líquido. Este es un primer para sombra. Este no te trae color. Este solo trae color, pero te queda totalmente transparente. Ah, ok, muy bien. Este lo que te ayuda es a que la pigmentación de tu sombra agarre tal cual viene en la paleta. Y el párpado te lo deja totalmente libre de cebito, de grasita, para que te quede totalmente, totalmente seco. Ah, no, pues ese está muy bien. Sí, sí, cierto. Es para que te agarre mejor la pigmentación de la sombra. Ese te queda totalmente mate la superficie. Esta es la caja. Esta es la caja, te trae 24 piezas. Te quedan 264. 11 pesos adentro de la pieza. Y adentro de la caja y la pieza suelta te salen 15 pesos. También manejo en precio de serie. Te quedaría en 12 pesos. Después nos seguimos con la... Este es una sombrita que también se puede ocupar como gloss. Esta trae glitter. Ah, se ve bien padre esa. Cada uno trae pigmentación diferente. Y cuando se secan te agarra un poquito más fuerte el color. Ah, ok, muy bien. Este... Este en la caja te sale en 216 con 24 piezas. Adentro de la caja el precio es de 9 pesos y la pieza suelta en 15. También manejo precio de serie de esa que es llevándote las 6, te lo pongo en 10 pesos. Ah, muy bien. De ahí nos seguimos con la sombra líquida. Esta es una sombra líquida. Igual, trae muy buena pigmentación. Estas son como metálicas satinadas. Sí, ¿verdad? Sí, esta cada uno trae su tonito diferente. Sí, también se ven bonitas. Y el blister viene surtido. Esta por caja te queda en 336 con 48 piezas. La pieza te viene saliendo en 7 pesos adentro del blister. El precio de serie es a partir de 6 piezas. Te queda en 8 y la pieza suelta te queda en 10. Muy bien. Nos seguimos con un descansador de ojeras. Este descansador de ojeras te ayuda a disimular la ojerita ya muy oscura. Este te ayuda como a matificarla, como a aclararla. Y que la bolsa no se vea tan inflada. Este de preferencia se aplica siempre frío. O sea, antes de que lo ocupes lo metes al refrigerador. Cuando lo vayas a ocupar, para que ya esté frío. Y ahora sí que trabaje mejor sobre tu ojo. Este por caja te sale en 192 con 24 piezas. La pieza te viene quedando en 8 pesos adentro de la caja. También manejo el precio de serie que es de 9 pesos. Y la pieza suelta en 10. De ahí tenemos este que es este... Bueno, aquí ya comenzamos con el rimel y el delineador. Los dos en uno viene este, que es el delineador en líquido. Y del otro lado viene la máscara. Muy bien. Dos en uno y está bonito hasta el cepillito. Sí. Esta te queda en 240 con 24 piezas. La pieza dentro de la caja te viene quedando en 10 pesos. También manejo precio de serie en 12. Y pieza suelta en 15. Estos dos son los mismos. Solo cambia la presentación de la botellita. Ambos son a base de aceite a prueba de agua. Los dos son de larga duración. Y los dos están en el mismo precio. 240 por caja. 15 pesos la pieza suelta. Y la serie en 12. Ahora nos seguimos con este, que es un delineador para ceja. Este viene en tres tonos diferentes. Este, que es el negro, el café claro y el café oscuro. Este trae el cepillito retráctil. Y trae el cepillito difuminador, que es del otro lado. Este teorete se está poniendo mucho, mucho, muy de moda. Por el tipo de crayón que trae. Y porque ya te trae el difuminador. O sea, ya es como que más fácil de aplicarlo. Sí, ese sale bueno. Ya también lo probé, sale bueno. Este, por caja, te queda en 228. La caja te trae 24 piezas. Te viene saliendo en 9.50. El precio de pieza suelta es de 15. Y precio por serie en 10.50. Este es el cepillito para la ceja. Seguimos con un delineador en glitter de lápiz. Esta es la puntita. Ya trae el glitter. Está padre también. En cuanto tú lo pones, igual la puntita, no sé si se alcanza a ver. No se le cae para nada el glitter. El glitter lo trae. Muy, muy pigmentado. Este por caja. Este, la caja, te trae 48 colores diferentes. Me parece que de este se repiten dos veces, por ejemplo, dos veces el rosa, dos veces el blanco. Pero te trae 48, serían 24 colores diferentes. Ok. La caja te sale en 336. La pieza te viene quedando en 7 pesos adentro de la caja. Y la pieza suelta en 10. De este también manejo precio de serie. Que si te llevas 8 colores diferentes, te lo pongo en 8 pesos. Muy bien. De este, es un delineador, ¿no? Bueno, te voy a destapar la caja. Te voy a destapar la caja para que veas. Trae diferentes colores. Ah, ok. Y ahora que se viene esto, ¿no? También de los disfraces y todo esto. Ay, mira qué tonos tan bonitos. El gris es de la nación. Está muy padre. Trae cuatro colorcitos por, cuatro piezas por tono. Todos te pigmentan la puntita súper finita y es súper cremosito. Ah, sí, cierto. Está buenísimo. ¿Y esa parte de neón brilla en la oscuridad? Ajá. Ok, muy bien. Este también le da como que un doble efecto. Este blister te trae 48 piezas. Te viene quedando en 288. Aparte de que este es de los más económicos que tengo. Y de los que pigmentan mucho mejor. Este te queda en 288 en la caja con 48 piezas. Te viene saliendo la pieza en 6 pesos. Por serie. De este sí necesitas llevarte 12 piezas para que se te dé precio de serie. El precio de serie sería de 7 pesos. Y la pieza suelta en 10. Pero la verdad es de los delineadores que... De los mejores. Mucho, mucho, mucho la pena. Sí. Nos seguimos con este delineador líquido negro. Este igual es a prueba de agua a base de aceite. Ok. Tiene con el pincel súper, súper finito. Este, la caja, te trae 24 piezas. Te queda en 180 la caja. La pieza adentro de la caja te sale en 7.50. El precio de serie es llevándote 6. Te sale en 8.50. Y la pieza suelta en 10 pesos. Muy bien. Ahora nos vamos a seguir con un tratador de pestañas. Este es a base de durazno. Este es como un tipo jevecito que te ayuda a crecer. La verdad es que de estos también es de los mejores. Bueno, de los que yo he probado es de los mejores. Que sí te ayuda como a reforzar. Hay algunos que tenemos como que la pestaña súper delgadita. En cuanto enchinamos, pues se cae o se quiebra. Y este te ayuda a reforzar la pestaña. Además de que lo puedes ocupar como un gel para tu ceja también. Lo ocupas para la ceja y te la deja como un tipo acabado planchado. Este por caja te queda en 204 con 24 piezas. La pieza te viene quedando en 8.50. Precio de serie es a partir de 6. Te queda en 9.50. Y menos de la serie en 15 pesos. Este delineador es como el anterior que les había mostrado. Pero este es más delgadito. Este viene más delgadito. Igual te trae grito en toda la punta. De este igual me parece que son 12 colores. La caja te viene quedando en 288 con 48 piezas. La pieza te sale en 6 pesos. Precio de serie es llevándote 8. Te sale en 7 pesos. Y menos de la serie en 10. Este delineador es igual en pastel. Este es colores pastel. Este te queda en 288 con 48 piezas. Todos tienen muy 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 buena pigmentación. Buena pigmentación, sí. Este te queda en 288 con 48 piezas. La pieza te viene saliendo en 6 pesos. Precio de serie es llevándote 8 colores diferentes en 7. Y la pieza suelta en 10. Ahora nos seguimos con este. Este es igual un delineador en plumón. Este ya trae como que una diferente. Pero es como que más bonito. Sí, están bonitos. Sí. Igual trae el pincel súper súper delgadito. Sí, todo pigmenta muy bien, ¿eh? Aparte de que es como que una marca súper económica. Sí. Así que bueno, bonito y barato. Exacto. Este la caja te trae 24 piezas. Te queda en 432. La pieza te viene quedando en 18 pesos. Y de este no tengo precio de serie, pero precio de pieza. O sea, si te lleves una pieza te queda en 20 pesos. Adentro de la caja sí baja. Llevándote por pieza queda en 20 pesos. Ese ya no baja ni sube. Ahora tengo este. Que este es un delineador que ya te trae como tipo pegamento. Para que ya en cuanto coloques tu pestaña, ya no tengas que aplicar más. Ay, sí está muy bien. Este trae 6 colores diferentes. Este por caja te queda en 648 con 48 piezas. La pieza te viene saliendo en 13.50. La serie en 15.50. Este es llevándote los 6 colores. Y menos de la serie en 20 pesos. Este que tenemos aquí. Este también es un delineador en líquido. Pero estos sí los tengo sellados. Es exactamente la pigmentación del anterior. Solo que viene con botecito redondo. Igual es el mismo precio. En 432.24 piezas. La pieza dentro de la caja en 18. Y precio de suelta en 20 pesos. Este también no baja ni sube. Muy bien. Ahora seguimos con el rímel. Este rímel. Es a prueba de agua. El cepillito es delgado. Está buen todo el cepillito. Y el envase la verdad es que están muy elegantes. Sí, exacto. Con brillitos. Para presumir. Exacto. Sí. Son de los más vendibles. Es de lo que vendemos más. Ahorita todo lo que llevo con brillitos es de lo que más se vende. Por la novedad. Por lo bonito que se ve en el envase. Este por pieza te queda. Digo, por caja te queda en 360 con 24 piezas. La pieza dentro de la caja te queda en 15. La pieza suelta en 20. Y precio llevándote a partir de 6 te queda en 17. De ahí seguimos con este otro rímel. Este viene un poquito ya más grueso. Este es como tipo alargador. Abajo es un poco ancho. Y en la puntita son más alargaditas las cerdas. Este por caja te queda en 432 con 24 piezas. La pieza te viene quedando en 18 pesos adentro de la caja. Precio de pieza suelta en 25. Y precio de serie en 20 pesos. Seguimos con este otro. Igual lo mismo. Viene como que anchito en la parte de abajo. Y delgadito en la parte de arriba. Todos estos que les estamos mostrando son a base de aceite a prueba de agua. Muy bien. Este por caja te queda en 384. A 16 la pieza adentro de la caja. 20 suelta. Y por serie te quedaría en 18. Este. Tiene el cepillito más delgadito. Incluso más delgadito que el primero que les mostré. Este por caja te queda en 624 con 24 piezas. La pieza dentro de la caja te queda en 26. La pieza suelta en 30. Y el precio de serie sería de 28 pesos. Muy bien. Este rímel es de los mejores que ahorita hemos estado vendiendo. Este es marca NUT. Este es igual a base de aceite a prueba de agua. Pero es alargador. Incluso te deja súper separadas las pestañas. Este por caja te viene quedando en 192 con 24 piezas. La pieza dentro de la caja te queda en 8 pesos. Por serie en 9. Que es a partir de 6. Y menos de 6 en 10 pesos. Luego nos seguimos con este. Bueno, no sé si se dieron cuenta de que. Pues todo lo que trae brillos aquí de delineador. Viene como que con su dúo de rímel. Por ejemplo. Este es este. En el caso de este. Este igual viene su rímel. Y hace un ratito yo les mostraba el delineador. Que viene en esta presentación. O sea, todo lo que viene acá arriba de delineador. Es lo mismo que tenemos abajo en rímel. Viene como que el dúo. Ah, ok. Este por caja te queda en 192. Con 24 piezas. La pieza te viene quedando en 8 pesos adentro de la caja. La pieza suelta en 10. Y precio por serie en 9 pesos. O sea, como que la pareja ideal, ¿no? De delineador y rímel. Exactamente. De ahí seguimos con este otro hidratante de pestañas. Este sí solo te sirve para las pestañas. El otro te mencionaba que te servía igual para la ceja. Pero no. Este sí es por el tipo de cepillito. Este sí solamente te sirve como para la pestaña. Para darle hidratación. Ah, ok. Igual este, mucha gente dice que cuando te aplicas un gel o un hidratante te baja la pestaña. Yo siempre les menciono que es que en caso de cuando te aplicas el hidratante o un gel para pestañas. Lo primero que tienes que hacer es colocarte tu hidratador, dejar que seque y luego enseguida enchinar. Porque muchos lo hacemos al revés. Muchos enchinamos, luego aplicamos. Obviamente como estos son espesos, te va a bajar la pestaña. Entonces primero colocas tu hidratador, dejas que seque y luego puedes enchinar. Ok, muy bien. Este por caja te queda en 192 con 24 piezas. La pieza te viene quedando en 8 pesos adentro de la caja. Piezas suelta en 10 y por serie en 9 pesos. ¡China! ¡Precio! Este también es un rímel. De este también ven que anteriormente les enseñé lo que es el delineador. También tenemos un rímel. Ambos son 36 horas, salen súper buenísimos. El cepillito es tipo alargador y separador de pestañas. Este es igual a base de aceite a prueba de agua. Este por caja te viene quedando en 216 con 24 piezas. La pieza dentro de la caja es 9 pesos. Precio de serie en 6 y pieza suelta en 15. Muy bien. Este otro rímel es a base de aceite de aguacate. Este te ayuda a extender la pestaña, hacerla crecer. Aparte de que te hidrata. El cepillito viene delgadito. Este por caja te queda en 246 con 24 piezas. El precio de pieza dentro de la caja en 10, pieza suelta en 15 y precio de serie a partir de 6 en 12 pesos. Nos seguimos con este otro que es de la marca NUT. Este es un dúo. Este es como los anteriores que ya les había enseñado de que vienen como que el dúo, pero estos ya vienen en una sola cajita. Este es el delineador. También resistente al agua. Ajá, exactamente. Y este es el rímel. Chicas, por si quieren para uso personal o para negocio, esta es la tienda ideal. Tiene buenos precios y buen surtido. Ah, y además de buen trato también. Este por caja te queda en 432. 18 pesos adentro de la caja. Y este por pieza y por serie te queda en 20 pesos. Este ya no sube y ni baja tampoco. Como ahorita decías, como para uso personal también te sale súper bueno porque el precio pues es de 20 pesos. Estamos hablando de que casi cada uno te viene quedando en 10. Ambos son a prueba de agua y a base de aceite. Muy bien. Este otro es igual de los que más se nos venden. Este es un hidratador de aloe con su respectiva máscara. Ajá. Este igual es dos pasos. Este igual, primero tienes que colocar tu hidratador. Dejas que seque. Tú vas a sentir enseguida cuando seca. ¿Por qué? Porque la pestañita se te pone un poquito dura. Y ya es cuando puedes enchinar. Ya una vez enchinada la pestaña, ya colocas tu máscara. Muy bien. Ese te digo que es de los que más ahorita se están vendiendo. ¿En caja? ¿En caja? Este por caja te sale en 240 con 24 piezas. La pieza dentro de la caja te queda en 10. Precio de pieza suelta en 15. Y precio de serie en 12 pesos. Ahora les voy a enseñar lo que son los bálsamos. Este bálsamo viene... Es de unicornio. Cada uno trae su aroma y un color diferente. Están bien bonitos también. Tienen seis colores diferentes. Este por caja te queda en 96 pesos. La pieza te sale en 4 pesos adentro de la caja. Piezas suelta en 10. Y si te lleva la serie de media... Este sí es por media caja. Llevándote la media caja se te ponen 5 pesos. Muy bien. Este es como una tipo vaselina. Está bien curioso. Sí, este es de lo que más se nos está vendiendo también en cuanto a bálsamo. Este te queda en 144 la caja con 24 piezas. La pieza te viene quedando en 6 pesos. En 6 pesos adentro de la caja la pieza suelta en 10. Y precio de serie llevándote media caja te queda en 7 pesos. Trae colores diferentes. Todo te viene super surtido. Así viene la cajita. Muy bien. Cada uno trae un olor diferente. Hasta la abriste y salió el olorcito creo. Sí. Me llegó. Sí. Este es de los que más se venden. Y la verdad es que tenemos el precio más bajo en las tiendas cercanas. Sí, eso sí es cierto. Es 144 la caja. De este igual es brutal. Este igual en este viene de coco, de naranja, de durazno y de aguacate, de fresa y de uva. Este igual por caja te viene quedando en 108. 4.50 la pieza por serie llevándote la media caja te sale en 5.50 y pieza suelta en 10 pesos. Este ya te trae como un tipo glitter para que aparte de darle como que humectación e hidratación le da un toquecito de brillito. Estos son frutales también. Luego nos seguimos con este que es de sirenita. Este solo te trae como que un olorcito. Olorcito. Cada uno viene con color diferente. Este solo viene así hidratante. Ok. Este te sale en 96 la caja. La pieza dentro de la caja en 4 pesos. Pieza suelta en 10 y precio de serie en 5 pesos. Este es de aloe. Este bálsamo es de aloe. Este te ayuda como a reparar los labios, reseco, los partidos. Hay algunas veces en las que ya la resequedad de los labios ya llega a hacerte como grietitas a cortarte. Este te ayuda a sonar súper rápido. Como tratamiento. Exactamente. Este es de aloe. Este por caja te queda en 96. En 4 pesos la pieza dentro de la caja. Pieza suelta en 10. Y precio de serie llevándote media caja en 5 pesos. Muy bien. Y por último en cuanto a bálsamos tenemos este que es de naranja. Este viene en forma de ruedita. Este es como más manual, como más práctico para llevarlo en la bolsita así. En este si viene solo un solo color, un solo aroma que es naranjita. Este te queda por caja en 144 a 6 pesos adentro de la caja. La pieza suelta en 10. Y precio de media caja en 7 pesos. Muy bien. Bueno, ahora de este lado tenemos lo que es este. Las pestañas. De esta tenemos las cajitas. Cada cajita viene con modelos diferentes. Tamaños y tipo de pestaña con separación diferente. Esta cajita te sale en 162. Los paquetitos adentro de la caja ya te trae dos pestañitas. La pieza te viene quedando en 13.50 adentro de la caja. De este no tenemos precio de serie ni precio de mayoreo. Porque casi nada más lo vendemos por caja. Cuando nos llegan a pedir como de que pues me puedes vender una pieza. Si se le vende, de esa te saldría en 20 pesos la pieza. Pero es muy raro que lleguen a preguntar como que por pieza. Muy bien. De esta que son de la marca NU. Todas estas pestañitas igual vienen tamaños diferentes. Colecciones de agrupaciones diferentes. Esta por caja te queda en 108 a 9 pesos adentro de la caja. Y pieza suelta en 15. Estas te digo todas traen este tamaños diferentes. De ahí nos seguimos con lo que es el pegamento de pestañas. Ahorita por el momento solo estamos trabajando este tipo de pegamento. Que viene así. Es como una tipo imitación del dúo. Pero sale igual. Súper, súper bien. Esta la caja te trae 12 piezas. Te queda en 54 la caja. En 4.50 la pieza. Adentro de la caja. Esta pieza suelta nosotros aquí lo tenemos en 10 pesos. Ese es el pegamento de pestañas. Muy bien. Luego seguimos con los pigmentos. Estos pigmentos los tenemos en decoración. El bote pequeño. Está padre. Todo el botecito viene diferente. Este por caja del bote pequeño. Te sale en 240. 20 pesos adentro de la caja. Pieza suelta en 25. Y llevándote media caja se te ponen 22. Del bote pequeño. O sea, ¿ese nada más aplica y se queda? ¿O hay que aplicarlo con algún otro producto? Bueno, es que eso lo ocupan como que más para maquillajes de fantasía. Ese aplicas tu sombrita y colocas un poquito de gel del que viene en el glitter. O el gel para cabello normal. Le pones un poquito como a la puntita de un palillito. Tomas tu decoración. Y lo colocas en el ojo. Muy bien. Este es el botecillo grande. Igual trae diferentes colores. Este por caja te queda en 336. La pieza dentro de la caja en 28 pesos. Pieza suelta en 35. Y precio de media caja en 30. Luego seguimos como una tipo ojuelita. Este igual es el bote pequeño. Este la caja te cuesta 192. Con 12 piezas. La pieza te queda en 16 pesos adentro de la caja. Pieza suelta en 20. Y precio de media caja en 18. Igual chicas, esto hasta les puede servir aparte para maquillaje. Para la decoración de uñas. Ajá, sí. Bueno, es que yo en lo general no sabía que se ocupaba para las uñas. Pero muchas chicas vienen buscándolo como para el decorado de las uñas. Y se lo llevan para eso. Este es el botecito grande. Igual vienen los mismos colores. Pero ya con más cantidad. Sí. Este igual la caja te trae 12 piezas. Te viene quedando en 282. 23.50 dentro de la caja. 30 la pieza suelta. Y llevándote media caja en 25.50. Luego nos seguimos con los que más piden. Que son los pasteles y los neones. Igual ambos los tengo en presentación pequeña. Están bonitos, ¿eh? Los tonos. Este te queda en 192 la caja. Con 12 piezas. La pieza te queda en 16 pesos adentro de la caja. Pieza suelta en 20. Y precio de media caja en 18. El grande es este. Este te queda en 282 con 12 piezas. Adentro de la caja en 23.50. Pieza suelta en 30. Y media caja en 25.50. Estos son los neones. Estos también dicen que los ocupan como para delineador. Los activan con el agua. Y los ocupan como delineadores. Entonces, este también es para eso. Este la caja te sale en 192 con 12 piezas. La pieza dentro de la caja en 16. Pieza suelta en 20. Y precio de media caja en 18. Estos. Es el botecito grande. Igual la cajita te trae 12 piezas. La caja de este te queda en 282. En 23.50 por pieza dentro de la caja. La pieza suelta en 30. Y precio de media caja en 25.50. Muy bien. De estos, mira, te voy a enseñar como que la pigmentación. Sí. Para que la gente lo vea. Hay muchos que te venden el polvo de gis. Y no tienen la misma pigmentación. Oh, no hay mente. Voy a echarle la luz. Vueles con luz. Y sin luz. Se ve bien. Todos los colositos te pigmentan súper súper bien. Sí, todo por lo que veo pigmenta muy, muy bien. Mira, te voy a enseñar los pasteles. Igual en cuanto ya sea en la tienda, en otros lados donde vengan a checar sus productos, siempre pidan como que la muestrita de la pigmentación. ¿Por qué? Porque muchas veces les venden el polvo de gis como si fuera, como si fuera el producto original. Entonces al venderte, ajá, entonces al venderte el polvo de gis, pues obviamente cuando tú lo pruebes o pidas tu prueba de pigmentación, pues no te la van a querer dar o te van a poner muchas trabas para dártela. ¿Por qué? Porque saben lo que están vendiendo. Bueno, esos son los pigmentos. Nos seguimos con lo que son los gloss, los labiales. Ahorita tenemos este gloss. Todos son como súper espesitos. Unos son mágicos. Me hace muy bien. Estos son frutales. Estos cada colorcito trae un diferente aroma de frutas. Este, la pieza, la caja te trae 48 piezas, te quedan 336, 7 pesos adentro de la caja, pieza suelta en 11 y precio de serie llevándote 6, te quedan 8 pesos. Estos otros son los que se están poniendo como que mucho de moda, son los que están buscando demasiado, que es el gloss. Tiene el gloss. Y en el llaverito también trae otro aplicador. Sí, es cierto. Sí, gracias. Sí. Está padrísimo, novedoso. Ajá. Muy bien. Y este te trae, te digo, el glitter. Te trae el llaverito. Sí, sí, brilla, ¿ya vieron? Ahí está. Trae el llaverito. Este trae glitter. Este te trae aroma frutal. Ambos, cualquiera de las dos cajas, te salen 192. 8 pesos adentro de la caja, 10 pesos la pieza suelta y por serie en 9 pesos. Este igual de en el llaverito. El blister te viene así. Trae de uva, de piña, de fresa, de naranja, de sábila y de sandía. Así viene. Igual te trae el gloss. Muy bien. Y el llaverito también te trae su aplicador. Está bien bonito eso. Si te digo, 192 la caja, 8 pesos adentro de la caja. Este también es un gloss. Este, todos los aromas vienen de chicle. Mira, no sé si quieras. Me huele rico. Todo este. Este es puro gloss. Este es puro gloss. Este la caja te trae 24 piezas. Te queda en 160. La pieza adentro de la caja en 7 pesos. Precio de serie llevándote 6. Te queda en 8. Y precio de pieza suelta en 10 pesos. Luego seguimos con las tintas. Ahorita nada más nos queda un solo modelo de tintas. Pero trabajamos más modelitos. Solo que estamos en espera de que nos llegue el resurtido de la mercancía. Cada colorcito te trae un tono diferente. Vienen así. Estos igual traen muy muy buena pigmentación. Te dejan como que un acabado natural. No te dejan así un rojo muy intenso. Ok. O sea, este brillo como que tiene un poquito más de colorcito. Ajá. Exacto. Este cada color te trae como que un acabado diferente. Este es pura tinta. Ajá. Seca así en brillosito o... No, matifica. Ajá. Matifica y solo le da como que el tonito a tu labio. Ay, están padrísimos. Cada tono es diferente. Muy bien. Este por caja te... Este por caja te trae 24 piezas. Te quedan 180. 7.50 la pieza. Después de 6 piezas te quedan 8.50. Y la pieza suelta en 10 pesos. Muy bien. Este es este... Es un hidratador. Y un gloss mágico. Este igual pigmenta según tu pH. Ajá. O sea, cambia de color. Ajá. Ay, está bien bonito ese también. Todo está bien bonito. Sí. Todos, todos, todos te traen como que un tonito diferente. Ajá. Según tu pH. Ah, ok. Este la caja te trae 24 piezas. 24 piezas. 168 la caja. El precio adentro de la caja es de 7 pesos. Y las 6 piezas te salen en 8 pesos. Y la pieza suelta en 10. Muy bien. Mira, no sé si alcanzan a ver cómo cambia de color. No, sí, sí se ve diferente. Según el pH. Ajá. Ay, qué padre. Este también es mágico. Esta es la sombrita que ya les había mostrado de aquel lado. Igual primer. Ok, muy bien. Este es un labial a base de jugo de durazno. Ajá. Este todos los tonos son como naranjitas, claritos. Igual este nada más como que le aporta... Mira, te lo abro. Este igual nada más como que le aporta colorcito. Yo no. A tu labio. Así como que tenue. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Trae varios tonos. Está bonitos, eh. También. Sí. Todos estos igual te pigmentan según este... Te dan un acabado natural a tu labio. Ah, muy bien. Todos pigmentan súper bonito. Este... Aparte de que es labial, este es hidratador. Este le da como nutrición a tu labio para que no te quede tan tan seco. Ese igual te ayuda como a darle hidratación a tu labio. Muy bien. Este por caja te queda en $168 pesos con 24 piezas. La pieza dentro de la caja te queda en $7 pesos. El precio de series a partir de 6 piezas te queda en $8 pesos. Y la pieza suelta en $10. Muy bien. De ahí seguimos con los gloss. Este nada más es puro gloss, como que con acabado de brillitos. Ajá. Este nada más viene así. Ajá. Igual es marca nut. Eh... Este por caja te queda en $168 con 24 piezas. La cajita viene mal. En este sí la cajita dice $48, pero no. Nada más trae 24 piezas. Ok. Te quedan $7 pesos adentro de la caja. La pieza suelta en $10. Y precio de series a $18 pesos. Muy bien. Estos son labiales mates indelebles. Este viene con patita de gato. Igual cada tonalidad es diferente. Te matifica súper, súper bien. Y igual están los tonos padrísimos. No me mientes, este está hermoso. Ajá. Y no se ve seco como todos los mates. No, no, ajá. O sea, como cremosito, pero se cae en mate. Sí, sí. Sí, exacto. Órale. Este, la gama trae seis colores diferentes entre rojos, cafés, rojos quemados. Ese por caja te queda en $168 con 24 piezas. La pieza dentro de la caja te queda en $7 pesos. La serie de seis piezas te queda en $8 pesos y la pieza suelta en $10. Muy bien. De ahí seguimos con estos, que también son unos. Estos son como más naturales, como más, este, como más rositas, más carnitas. Esta gama viene así. Ajá. Igual todo te pigmenta súper, súper bonito. Muy bien. Ahí está padre. Este, la caja, te trae 24 piezas. Te queda en $168, $7 pesos adentro de la caja. Precio de serie llevándote seis piezas en ocho y la pieza suelta en diez. Igual es marcando. Este, igual viene, este es doble. Ajá. Este te trae el labial en barra. Y el gloss. Ahí está muy padre también. Este lo que hace es que te matifica y te vuelve. Tú aplicándole, primero le aplicas el de barra, luego aplicas el gloss. Lo que hace, bueno, su función es que te matifica y te vuelve indeleble el labial. No transfiere, no, no te voy a olvidar nada. Igual hay varios tonos. Exactamente, vienen varios tonos. Todos se matifican igual. Trae surtido en colores. Cafés rosas, rojitos. Uva. Nuts, uva. Es que de la otra no... Ajá. Mira, te voy a enseñar igual la presentación. Y esto es lo que te vale. Muy bien. Este es el de barra. Y ahorita que se seque, va a empezar a matificar y se vuelve indeleble. Muy bien, muy bien. Es transferible. Es que siempre por lo regular la marca Nuts saca muy buena pigmentación y la calidad no se compara, ¿ves? O sea, este que como... Sí. Que se matifica súper, súper bien. Ahorita que se seque, se los muestro. Bien. Y ahí seguimos con estos tonos unicornios. Ay, pero no les doy precio de esa, ¿verdad? Bueno, ese por caja te queda en 252 con 24 piezas. La pieza te queda en 10.50 adentro de la caja. La pieza suelta te queda en 15 pesos. Y precio de serie llevándote 6 tonos diferentes te queda en 12.50. Muy bien. Está padrísimo. Ahora sí nos seguimos con este, que es de unicornio. Igual trae como naranjita, rojos, cafés quemados. Tonos joviales. Ajá. Este por caja te queda en 192 a 8 pesos la pieza adentro de la caja. Precio de serie llevándote 6 en 9. Y pieza suelta en 10. Este igual te trae 24 piezas. Muy bien. Este igual es en barrita. Igual te voy a chistir, voy a cerrar para que conozcan toda la gana. Este viene así. Voy a apagar, ¿no? Este sí viene más rojitos, más uvas, más vinos. Igual estos te pigmentan súper, súper bonito. Esta es la caja, te trae 24 piezas. La pieza te viene quedando en 9 pesos. La caja completa en 216. Precio de pieza suelta en 15. Y precio de serie en 10 pesos. Muy bien. Este te digo, toda la gama trae como morado, uvas, vinos. Sí, está surtido. Ajá. De ahí regresamos como que con los mágicos. Ok. Este y estas traen la misma 24 piezas cualquiera de los dos. Ambas te quedan en 192. En 8 pesos la pieza adentro de la caja. La pieza suelta en 10. El precio de serie llevándote 6 piezas te quedaría en 9 pesos. Igual su pigmentación es súper buena. Estos son de barrita. Viene surtidito en colores. Igual como que pigmenta según tu pH. Esos están padres. Estos son así como que más para las niñitas. Sí, ¿verdad? Ajá, aquí no, aún no ocupan como que el labial, los ojos. Fuertes. Ajá, le dan como que un tonito. Tenue. Ajá, a su labio. Ajá. Seguimos con la parte de abajo, que son los gloss. Este gloss te trae también delineador en glitter. Este viene así, es gloss. Y del otro lado trae un delineador en glitter. Este es como un dúo. Ok. No, brilla, bonito. Sí. Cada tono es diferente. Ajá. Trae lila, rosa, claro, rosa pastel, verde menta, carnita y azul. La caja te trae 24 piezas. Te viene saliendo en $240. $10 pesos la pieza dentro de la caja. Precio de pieza suelta en $15. Y precio de serie llevándote los seis colores, la gama de seis colores, en $12 pesos. Este también es un gloss. Este solamente es gloss. Es muy... Se vende mucho por el tipo de botellita que trae. Como que adentro también trae como bolitas así. Está súper, súper cremosito. Está cool como dicen. Ajá, exacto. Este. Este la caja igual te trae 24 piezas. Te viene saliendo en $168. A $7 pesos adentro de la caja. La pieza suelta en $10. Y precio de serie llevándote la gama de los seis colores. Se queda en $8 pesos. Muy bien. Este también es mágico. Líquido. Este también trae aromas frutales. Ajá. Este por pieza te queda en... en $10 pesos. Y vean, o sea, todo lo que ya se aplicó nuestra amiga. O sea, trae buena fijación. Pigmenta muy bien. Los tonos, o sea, que son brillositos. Siguen intactos. Muy, muy, muy buenos productos, eh. De este la caja te trae 24 piezas. En $168. $7 pesos adentro de la caja. El precio de pieza es en $10. Y precio de serie llevándote los seis es de $8 pesos. Muy bien. Este otro es su... Este es puro gloss. Ajá. Este ya te trae como brillantito. Como brill... Como glitter adentro de tu gloss. Este es natural. Total, totalmente natural. Este no trae pigmentación. Este no. Este solamente es como para darle un toque a tu labial. Ajá. Este trae... La caja trae 48 piezas. Este te queda en... $288. A $6 pesos la pieza dentro de la caja. $10 pesos la pieza suelta. Y la serie de 8 en $7 pesos. Muy bien. Este es como un... Gloss en rolón. Igual este solo es puro... Gloss. Muy bien. Brutal. Ajá. Este es brutal. Este... La caja te trae igual... Ah, este viene de 36 piezas. Este de 36. La caja te queda en $254. Adentro de la caja en $6.50. Pieza suelta en $10. Y precio de serie en $7.50. De ahí seguimos con estos. Este es un gloss... Que te trae como una sombrita anaranjada. Este es para depilar. Este es una sombrita que... ¿Depilar no tienes de ninguna? Gracias. Tiene en color anaranjado. Ah, ok. Igual te pigmenta súper bonito. Ah, no inventes. Este te trae la caja a 48 piezas también. Del otro lado te trae el gloss líquido. O sea, es sombra de ojos... Y gloss. Y para labios. Ajá. Ok, muy bien. Este te trae 48 piezas la caja. Este la caja te queda en $480. En $10 la pieza dentro de la caja. $15 suelta y por serie en $12. Ajá. Este es un gloss también. Este igual es súper natural. Este nada más es como para darle un toquecito a tu labial. Ajá. Este no es mágico. Este no... Este es puro... Pero aún así se ve bien. Ajá. Sí. Este te trae igual 48 piezas. La cajita te viene saliendo en $288. En $6 adentro de la caja. Y $10 suelto. Llevándote la serie de 8 te sale en $7. Y ahí nos seguimos con este. Este es engrosador de labios. De la marca este NUT. Este es engrosador de labios. Este te viene así como que con el tipo de jeringuita a un lado. Ajá. Sí. Eh... Porque se... Ajá. Porque es engrosador. Ajá. Es un solo... O sea, nada más brillito. Ajá. Es brillito y te ayuda a engrosarlo. Este no trae como pigmentación ni nada de eso. Este por caja te queda en... $168. A $7 pesos adentro de la caja con 24 piezas. La pieza suelta en $15. Y precio de serie llevándote los $6 en $8 pesos. Y de este lado sí sería todo. Miren, les voy a enseñar cómo quedó el... Que les enseñé. Quedó totalmente matificado. ¡Muy bien! Todo totalmente matificado. ¡Muy bien! Y no se corre. No. Ese es el que... El dúo que les enseñé de gloss con barrita. Sí, sí, sí. Bueno, aquí... De este lado vamos a empezar como que con las sombritas. Los pigmentos de glitter. Todo eso para los ojitos. En esta, tengo esta paleta de sombritas chiquita. ¿Este cuánto sale? Mmm... Muy bien. Este es como de bolsillo, tipo de bolsillo. Esta, la caja, trae 12 piezas. Te viene quedando en $294. $24.50 adentro de la caja. Pieza suelta en $30. Y precio de serie llevándote a partir de 6 piezas en $26.50. Este ya te trae un aplicador. Ok. Este es una caja que viene en 3, este... Como una serie de 3. Paletitas. Como de la marca NUT. Pero esta es otra marca. Viene esta. Viene esta. Y viene esta. Están muy bonitos los 3. Sí. Esta, la cajita, te trae 24 piezas. Te queda en $504 la caja. $21 la pieza adentro de la caja. Y si te lleva la serie de 6 piezas, que serían 2 de cada color. Te quedaría en $23 la pieza suelta en $25. Pero la verdad es que los tonos, pues, están súper, súper bonitos. De ahí nos seguimos con esta, que es en tonos satinados. De esta sí, toda la caja te viene en una sola gama. Esta no trae colores diferentes, esta sí es una sola serie para toda la caja. Esta, la caja, te queda en $408 con 12 piezas. La pieza adentro de la caja te queda en $34, la pieza suelta en $40. Y si te llevas media caja, se te ponen $36. Muy bien. De ahí sigue esta, iguales en colores satinados. Igual la caja te viene en una sola presentación. Todos los colores son iguales. Esta igual la caja te trae 12 piezas. La caja te viene quedando en $396 con $30... $396 con $12 piezas. La pieza adentro de la caja te queda en $33. Pieza suelta en $40. Y precio de media caja en $35. De ahí sigue esta. Está padrísima también. ¡Urala! Esta me encantó. Este colorcito es como que igual doble. De un lado te tornas olea como en color verde. Y voltas para el otro lado y es un color rojo. Esa coloración está súper bonita. Esta, la caja, te trae 12 piezas también. Te queda en $540. Adentro de la caja en $45. Pieza suelta en $50. Te llevándote media caja te sale en $47. Muy bien. De ahí seguimos con esta. Esta trae cuatro colores diferentes. Verde, amarilla, rosa fuchsia y rosa pastel. Esta es una serie de cuatro. La cajita te trae 24 piezas. Te viene saliendo en $444. La pieza dentro de la caja en $18.50. Pieza suelta en $25. Y precio de serie llevándote las cuatro. Te queda en $20.50. Ok. De ahí seguimos con estos. Que son como glitter comprimido. Mira, te voy a enseñar uno. Toda la cajita viene surtida en rositas, en rojo, en blanco y en doradito. Este es igual a un glitter comprimido. ¡Oh, dale! Este ya no es necesario que te apliques ningún tipo de gel, ningún tipo de pegamento. Con la misma presión que le proporciones a tu ojo, este se queda... Ya fijo. Ajá, fijo. Ya nada más sería como que importante poner un tipo de fijador encima para que no caiga. Igual incluso si tú le golpeas y tú le mueves, no se desbrona, no nada. Porque ya quedó ahí preso. Ok, muy bien. Este la caja te trae 24 piezas. Te queda en $360. El precio adentro de la caja por pieza es de $15. Seis piezas que es la serie en $17. Y la pieza suelta en $20. De ahí también esta paleta de glitter. Esta en la caja te trae 12 piezas. La caja te queda en $444. La pieza dentro de la caja en $37. La serie de 6 piezas en $39. Y la pieza suelta en $40. Ajá. Muy bien. Esta otra igual es de glitter comprimido. Igual que la otra tiene la misma función. Ajá. Esta ya no es necesario que le apliques como que un... Ya no es necesario que le apliques nada encima. Ya nada más agarras y aplicas y listo. Sí, con el... Con el mismo dedo. Ajá. Y lo esparces. Muy bien. Ajá. Esta en la caja te trae 12 piezas. Todas son iguales. Todos los colores son iguales adentro de la caja. Te quedan $360. Adentro de la caja la pieza te queda en $30. La pieza suelta en $35. Y llevándote media caja se le ponen $32. Ajá. Muy bien. Esta es igual que aquella. Nada más que en pequeño. En pequeñito. Esta es más chiquita. Esta en la caja igual te trae 12 piezas. La caja te viene quedando en $270. La pieza dentro de la caja en $22.50. Y la pieza suelta en $25. Llevándote media caja se te pone en $24.50. Muy bien. Esta ya te trae ojuelitas. El glitter viene un poquito más greguesesito. Ya con ojuelitas. No sé si se alcanza a ver. Trae cuatro colores en puro glitter. Y los demás con ojuelitas. Estos igual ya no es necesario que le apliques ningún tipo de pegamento. Ningún tipo de gel. Estos igual ya se comprimen con el mismo... Con la misma presión de tu dedito. Esta la pieza te queda dentro de la caja en $45. La caja te trae 12 piezas. La caja completa te sale en $540. Precio de serie llevándote media caja en $47. Y precio de pieza suelta en $50. Muy bien. Ahí terminan como que toda la serie de las paletas con glitter. Y seguimos con los iluminadores. Estos iluminadores traen como que doble colorcillo. Esta la caja te queda en $564 con $24 piezas. La pieza dentro de la caja te queda en $23.50. El precio de la serie es llevándote 6 piezas. O sea, dos de cada color. En $25.50. Y la pieza suelta en $30. De ahí seguimos con esta ruedita de contorneadores. Trae 5 diferentes. Ahí también están los tonos muy padres. Todos te pigmentan súper, súper bonito. Está padrísima. Esta la caja te trae 12 piezas. La caja te queda en $444. La pieza dentro de la caja en $37. Pieza suelta en $40. Y precio de serie en $39. Muy bien. Este sí no le varía tanto. De este también son cuatro colores distintos de iluminador. Este es como rosa gold, ¿no? Ajá. Sí. Exacto. Sí, está muy bonito. Ay, ni me enteré y hermoso, ¿eh? Sí. Esta te trae 24 piezas. La caja dentro de la pieza te queda en $456. La pieza dentro de la caja te queda en $19 pesos. Pieza suelta en $25. Y precio de serie llevándote los cuatro colores en $21 pesos. Muy bien. De ahí nos seguimos con esta cajita. Te voy a destapar una nueva para que veas. Trae colores diferentes igual está. Mira, este igual te trae tres tonos diferentes. Cada uno trae una tonalidad distinta. Estos sí son iluminadores, chicas. En serio. Estos que estamos viendo están padrísimos. No, no le piden nada a los demás que son de alta gama, ¿eh? Estos compiten. Para mí estos compiten con esos. Están padrísimos. Y además la pigmentación es súper, súper buena. Muy, muy, muy bien. Sí. No lo piensen más. Vengan para acá. Chequen su producto. Les va a gustar. El video está un poco largo, pero la verdad vale la pena que lo vean todo. Porque todavía continuamos con más producto buenísimo. Este, la caja, te queda en $240. $270, perdón. Con 12 piezas. La pieza dentro de la caja te viene quedando en $22.50. La pieza suelta en $25. Y precio de serie en $24.50. Llevándote las seis piezas. Ahí seguimos con este otro iluminador. Ahí se viene. De tres. Este, la caja, te trae 12 piezas también. La caja te viene quedando en $282. El precio de la pieza dentro de la caja te viene quedando en $23.50. Pieza suelta en $30. Y precio de media caja en $25.50. Muy bien. Esos son todos los tipos de iluminadores que ahorita estamos manejando. Ajá. De ahí nos seguimos con el rubor. Este, el rubor solamente lo manejo en una sola presentación. Porque aún no me llega el demás. Pero este, es como color naranjita y rojo. Trae dos colores diferentes. Ajá. Está padre también. Este, la caja, te trae 24 piezas. La caja te viene quedando en $396. $16.50 dentro de la caja. $20.00 la pieza suelta. Y precio de serie a partir de 6 piezas en $18.50. Muy bien. Y ahí seguimos como con el maquillaje en polvo. De este solo manejo dos. Ajá. Este, la caja, te queda en $348.00. $14.50 dentro de la caja. Precio de pieza suelta en $20.00. Y precio de 6 piezas en $16.50. Muy bien. Este es un polvito compacto. Lo tengo así en esta presentación. Ajá. Este se ve también muy bien, ¿no? Adentro también te traes la esponjita aplicadora. Ajá. Bien este. Ok, este también viene en tonos. Sí, también trae 3 tonos diferentes la cajita. Eh, trae 12 piezas. $120.00 la caja. Ajá. El precio, eh, digo, $264.00 la caja. $22.00 la pieza dentro de la caja. La pieza suelta en $25.00. Y llevándote a partir de 6 piezas, eh, te ponen $24.00. Muy bien. Ok. Eh, de este lado tenemos lo que son los contorneadores. Eh, esta trae una serie de 3 tipos de contorneadores diferentes. La cajita, la cajita. Ahí está muy bien, eh. Vienen en cremita. Ajá. Ahí está padre. Esta, la caja, te trae 24 piezas. Te viene quedando en $276.00. La, la, el precio de la pieza dentro de la caja es de $11.50. Precio de pieza suelta en $15.00. Y precio de serie en $13.50. Ajá. Igual esta es una paletita. Igual de, contorneador en crema. Con su aplicador. Todos se ven súper cremositos. Todos, todos te pigmentan súper bien. Esta, la caja, te trae igual 24 piezas. Te quedan $384.00 a $16.00 adentro de la caja. Precio de pieza suelta en $20.00. Y precio de serie en $18.00. Este contorneador es en barita. Igual te viene una serie de 6 colores diferentes adentro de la caja. La caja te trae 24 piezas. La caja te viene saliendo en $384.00. La pieza dentro de la caja en $16.00. Y la pieza suelta en $20.00. Se te lleva la serie de los 6 colores. Se baja a $18.00. Muy bien. Este es igual a su... Este ya es un corrector. Esto ya... Nada más de en contorneador tengo lo que es esta parte de aquí. Y de aquí para allá ya siguen los correctores. El corrector de este también es en barrita. Muy bien. Estos son en barrita. Cremositos. Este es el contorneador líquido. Corrector. Viene en líquido. Igual trae súper buena pigmentación. Todo te sale muy bueno. Este trae 5 tonos diferentes. La cajita te trae 24 piezas. De ahí tenemos este. Igual es en corrector líquido. Igual te pigmenta súper súper bien. Ok. Todos son como cremositos. Así no... No te dejan como que la piel igual tan seca. Sí, porque es lo que pasa con muchos, ¿no? Sí. Y se difumina súper súper bien. Ok. Este igual la caja te trae 24 piezas. Este es igual en líquido. Este tipo de corrector ya es diferente. Este corrector sirve para corregir las imperfecciones. Este corrector te ayuda a... ¿Cómo se llama? A marcar mejor las facciones de la cara. Como contornar bien tus pómulos, tu nariz, todo eso. Y estos ya son diferentes. Estos te ayudan a como eliminar las imperfecciones, los granitos, las ojeras. Estos son diferentes. Este igual es en barrita. Ajá. Igual todos te pimentan súper súper bien. Igual esta cajita te viene de 24 piezas. Este también te viene de 24 piezas. Tienen diferente presentación. Se ve como que más bonito, más presentable. Ajá. Igual son como cremositos. Ajá. Sí, sí se ve. Bueno, estos son los correctores. Ajá. Abajo también tengo... Sigue lo que... Este es igual corrector. Igual como nada más para aplicar la sombrita. Ajá. Este es igual, solamente viene en dos tonos diferentes. Un claro y un poquito más oscuro. Esta, la cajita, te trae 24 piezas, 48 piezas. Este es igual en líquido. Ok. Sí, está bien cremosito también. Sí. Y este de aquí también es un corrector para imperfecciones. Este igual viene como que en el... Este es líquido. Los otros que les acabamos de mostrar eran en barra y estos son en líquido. Ajá. Igual como que cada uno sirve para una función diferente. También manejamos lo que es el pro. Este es el más reconocido. Se podría decir que ya es el que más buscan. Igual manejamos la gama grande. Esta caja te trae 48 piezas. Igual te viene su telé en colores. Las brochitas son... Ajá. En este tipo. Muy bien. Trae seis tonos diferentes. Desde el café hasta el verdoso y el amarillo. Toda la gama viene diferente. Ok. Hasta aquí termina como que con los correctores, los, las... Ajá. Los correctores y los contorneadores. Ajá. Tenemos las paletitas de sombras. Tenemos desde la marca Nude. Tenemos imán of no. Son diferentes marcas. Todas las pigmentaciones son súper buenas. Todas, todas, todas. Incluso cuando tú vayas a comprar, pide la muestra de tu pigmentación. No, dale. Muy bien. Porque como les dije, pasa lo mismo que como que con los pigmentos. Luego a veces te venden polvo de giza. Aquí toda la pigmentación. Aquí sí les damos como que la... ¿Cómo les podría decir? Como la seguridad de que lo que están llevando... Es de calidad. Es de calidad. Por eso sí les como... Les damos su prueba de pigmentación en cuanto a todos los productos. Tenemos paletitas diferentes. Desde las más chiquitas hasta las más grandes. Todas vienen súper bonitas. Todas se les entrega como que en papel burbuja igual. Para el cuidado de su paletita. Igual, antes de que se lleven su producto, siempre se les da la muestra. Siempre se les destapa la paleta para que... Para que no vaya a haber el problema de que el cristalito iba roto, de que uno iba quebrada. Siempre, siempre se les muestra el tipo de paletita que llevan. Muy bien. Todas, todas traen como que gamas de colores diferentes. Surtido. Exacto. Tengo unicornios. Todas están bien bonitas. Se ven hasta tiernas. Sí. Todas traen este, te digo, colores diferentes. Desde los más claritos hasta las más fuertes. Tengo la gama de las nude y todas las... La gama es la cafecita, la lila y la café grande. Todas son de las pigmentaciones que ahorita les mostré. Esas son las paletitas. También tenemos como que la promoción de que en tres pal... En la compra de tres paletitas iguales se les va a dar el 10% de descuento o de seis surtidas. Igual se les daría el 10% de descuento en cada una de las paletas. Ok, muy bien. Y ahí seguimos con los desmaquillantes. Tengo en cremita o en líquido. Cualquiera de los dos te sale súper bueno. Este no es en serio que ocupes como que tanto. Una gotita. Un poquito es bueno. Y no te dejan... Cualquiera de los dos, ninguno te deja como que en la piel grasosa y todo te retira súper rápido el producto. Todo te deja súper, súper bueno. Te digo, no te deja como que la... Como grasosa la cara, nada de eso. Todo te lo retira súper, súper, súper bien. Oh, wow, está padrísimo ese. Igual el líquido. Este es a base de agua. Este sale súper bueno. Este no es aceitoso, no es grasoso. ¿Este sirvió también para los ojos? Sí, este también sirve. No sé si quieras tocarlo. No es este nada grasoso. Oh, está muy bien. Es literal agüita. Ajá. Pero igual te retira todo. Ah, sí. Todo, todo, todo. Hasta los labiales más, este, penetrantes, los más indelebles. Todo, todo, todo te lo retira. Y con súper poquito que aplicas. Tan buenísimos estos desmasquillantes. Te deja súper suavecita la piel, súper limpia. Te digo, tengo el desmaquillante en líquido, tengo el desmaquillante en cremita. Cualquiera de los estos súper, funciona súper bien. Y ahí seguimos con... Y seguimos con...